hoy es día 12 martes martes son las siete y media mientras más duro le estoy dando como pueden ver en los vídeos obviamente me siento el cuerpo más adolorido y pues en parte es bueno porque eso significa que está bregando hoy vine con el hijo mío con el hijo mío, el grandote, 14 años 14 añitos la Maya está con el chiquito está celebrando un cumpleaños con la compañera de ella y pues nosotros venimos a hacerlo de nosotros este es el gym M2Latitude Sport Club bueno mi gente hablamos ya mismo chequeamos chequeamos M2Latitude Sport Club ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!